En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos retribuye con el regalo de la vida eterna, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, en aquel tiempo dijo Pedro a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Jesús les dijo, les aseguro que cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en doce tronos para regir a las doce tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos y hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Queridos amigos y amigas, es tan humano, es tan evidente buscar alguna forma de retribución, de recompensa, aunque sea solo que nos den las gracias por tal o cual servicio prestado. Es tan comprensible que Pedro le haga saber al Maestro que tendremos nosotros que por ti hemos dejado este y lo otro. Y es que el seguimiento de Jesús implicó renuncias para los apóstoles, también para ti y para mí. Y es que el seguimiento de Jesús, permanecer tras sus huellas, significó sacrificios, y en el caso de ellos y de nosotros, inclusive hasta el tormento de la entrega de la vida. Pero finalmente viene de parte de Dios, espontáneamente del Señor, la retribución. Él es consciente de lo que hemos dejado y nos ofrece una recompensa infinita, sobreabundante, desbordante de ternura y caridad. Nos dará ya en esta vida cien veces más y luego nos promete la vida eterna. Que ejemplo de San Benito, Abad, a quien hoy día recordamos, seamos generosos en el seguimiento de Cristo y dejemos en manos del Señor la retribución y especialmente la del cielo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora, sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.